Y claro que si empezamos este nuevo video nos encontramos en el Dubai antiguo como podrán estar viendo Hoy nos vamos a dirigir a lo que son los mercados tradicionales de Dubai Aquí hay unos mercados que tienen el nombre de Sokos Muy famosos, también vamos a estar recorriendo el Soko del Oro Que esto es muy interesante y aquí podemos empezar a ver estos puestos y la gente vestida así Te da una impresión increíble Así que vamos hacia allá que está el primer Soko, dale Tienen esta apariencia de los dos lados Padrísimo, de verdad que es diferente ver todas estas cosas La vestimenta, más que nada yo creo que se enfocan en lo tradicional de aquí Hasta ahí hay un cojín de Frida Kahlo Y aquí también venden este tipo de atuendos árabes para hombre, mujer, niño Tienen de muchas cosas cojines, de verdad Que es impresionante la cantidad de cosas que venden de este lado Me siento en Disneyland porque siempre había visto esto en la tele Y ahorita verlo aquí en persona es impactante Es como muy peliculesco Una buena palabra que ya no había ocupado Demasiado, demasiado peliculesco Ya ven como me están ofreciendo acá a rato De hecho hace rato pasé sin grabar y ya querían adivinarme Que era italiano, brasileño, pero pues no, nada de eso Mexicano También algo que es muy típico de aquí son las especias De hecho hay un mercadito de especias, aquí pueden ver No sé por qué se venden demasiadas especias por aquí Me metí a una tienda y vean cómo son, increíble Bien, bien bonito Todo brillante Genial Aquí podemos ver las tiendas Puro brillante de mujer Son cosas muy diferentes que pueden estar viendo Estos son los turbantes que van a la cabeza De hecho ahorita me pasó algo bien raro Que me ofrecieron unos blentes de Louis Vuitton Pero aquí tienes que regatear, eh Porque literal me los ofrecieron 120 dirhams Y me los bajó 25 sin yo decirle nada Sin yo regatear Ya se la saben Postales de Dubai Por si acaso se te antoja Y aquí hay cositas para la cabeza Yo quiero una, un turbante Vamos a preguntar cuánto cuesta Es como una tienda de telas Vamos a llevar esta Este brother nos dejó grabar Los diferentes estilos El estilo árabe A ver otro estilo que nos va a enseñar Nice, como va a ver Ok Otro estilo Este estilo que como que lo doblas A ver, nos está enseñando cómo hacerlos Porque la verdad yo quiero aprender Este es el estilo cool A ver, vamos a ver Es un poco difícil de entender Pero es fácil Ya me va a ayudar a ponérmela en la cabeza Vamos a ver ahora sí Cómo se me ve a mí Obviamente no podía seguir grabando Si no tenía el estilo árabe Hasta venden comida aquí Para arriba podemos ver estas luces Y yo me siento bien contento De que estamos aquí en Dubai Apreciando todas las tiendas Todas las artesanías Que tiene este lindo país Y esta linda ciudad de Dubai También vean este chavo Es una manera de ponerse esa cosa Wow, esto es muy diferente para mí En serio que yo me siento raro Ahora sí me voy a tomar unas buenas fotos Con esta cosa en la cabeza Porque lo merece Ya que vieron esto Vamos al otro soco Que está de este lado De hecho tenemos que cruzar Este como estilo río Bueno, este brother atrapó una No, no, no Están aquí por todos Todos lados Espero nadie se lleve mi cámara Así que la voy a agarrar bien Les ponen comida Y pasan a picarles No, esto sí Tienen valor Vamos a seguir caminando por aquí Y ahora vamos a pasar por aquí Hasta la seguridad Vamos a subirnos un barquito Este transporte Me fascina hasta en el bote Ver todo esto Todas las letras en árabe Esto es como un transporte público Aquí de Dubai Y cobran Wundertham Ahorita me lo está cambiando En 6.5 pesos mexicanos Bueno Hay que disfrutar de este laguito Para cruzar Y ir al soco del oro Solo aprecien este vistón Que tenemos Se ve increíblemente bien Se ve genial Ya podemos ver Así son los barcos Con los símbolos Del transporte público Y podrán ver Del lado izquierdo superior Que dice Dubai Porque esto es del gobierno de Dubai Hay muchísimos Y como les comento Viene gente local aquí Es un transporte Del día a día De la gente de aquí Un transporte público Ya está otro operando Así vamos nosotros En el transporte Vean Hasta llevan una silla de ruedas Allá arriba Mi amigo el conductor Me dijo que el mercado de oro Es derecho Y bueno ahí está Como tienen su atuendo Ya vamos para allá Estoy muy emocionado Sí vamos caminando derecho Para encontrar el Gold market Dubai O el soco Así le llaman aquí A los mercaditos De los tianguis Vaya Hasta aquí tienen su propio mapa Estamos aquí Más o menos Y ahora cruzamos Y estamos aquí You're here Por si te da flojera Esperar Y pasar así normal Existe esto Pedestrine Underpass Ahí dice No sé si se alcanza a ver Y por aquí Podemos pasar hacia abajo Todo por ahí Hacia allá Cruzamos Y llegamos al Grand Sok Deira Aquí a ver Que encontramos Porque el soco De oro Está más adelante Aquí podemos ver Gold soak Igual varias cositas Como en el otro soco Y aquí Podemos ver Vamos a caminar hacia allá Porque nuestro objetivo Es el soco del oro Veo que se divide Como por secciones Aquí dice Utensil soak De utensilios Pero vean Que peculiar se ve Me encuentro como Este tipo de iglesia Estaba viendo Este tipo de iglesia Que se ve cool Es muy diferente Todo lo que está aquí Es diferente ¿Qué digo? Que solo la iglesia Vean todo Conozcan sus especias Aquí es un mercado Mini mercado de especias Aquí estarán viendo Le estaré pasando tomas De verdad que no No conozco bien Para qué son Las especias Pero venden De todo tipo de especias De todo tipo de cosas Hasta gomitas Estoy viendo que tienen Órale Está muy bonito aquí Muy bonita la tienda Y muy diferente Imagínate entrar a una tienda Y que tengan así Puras cosas Aquí está El soco de oro Vamos a los movimientos Llegamos al soco de oro Fue más fácil De lo que pensé Podemos ver Muchos Muchos pasillos De oro Para recorrer Y para comprar Y de este lado Vean este anillo Esta tienda es la que tiene El anillo Las tiendas más prestigiosas De oro Aquí Aquí podemos ver Todas las piezas De oro Increíble Es demasiado oro Para mis ojos Pueden ver Tiene un Guinness record Dice que es el anillo De oro más pesado Del mundo Está increíble Les voy a pasar Unas tomas cool Vean esos detalles Y esos diamantes Yo investigué Sobre este anillo Y es incalculable Su valor Pero brilla precioso ¿Verdad? Que es una joya Una joya Increíblemente cool En el soco de oro De Dubái Vamos a seguir Ya entré A esa tienda No me dejaron grabar Es algo costoso Yo creo que bastante costoso Es depende también El tipo de oro El tipo de aleación La combinación de oro Que tú prefieras Es por peso Más que nada Primero te lo pesan Y te preguntan Que si quieres El precio en dirhams O en dólares Pues bueno Yo pregunté en dólares Y por una pulserita Así pequeñita Que no sé Yo creo que es este tamaño Que pregunté Costaba 600 dólares Pero bueno Digamos que es Dubái Y es el mercado del oro Me puse en este punto Exactamente Para grabar estas personas Que estas personas Son las que se ponen Ahí en las esquinas Y están ofreciéndole A la gente Si quieren productos pirata Aquí venden Por lo general Rolex Y ese tipo de cosas Y esta gente Es la que lo ofrece De verdad que no recorres mucho Y te están ofreciendo cosas Que lo hacen muy escondido O sea que es algo Como ilegal Obviamente la piratería Pero te meten Como un callejón Te suben a su despacho Y de ahí Te enseñan toda la mercancía Que tienen Y ahí tú negocias con ellos Porque total es un producto Ilegal y pirata Dirán como es un callejón Pues aquí Así son los callejones En Dubái Te meten como por ahí Y después te sacan acá Como arriba Es que ellos tienen Como cuartos arriba Y en esos cuartos Te suben Para que no los vea Yo creo que la tira Y ahí te ofrecen Sus productos piratas Me encuentro esta tienda Que se llama Gold House Jebrily Y cuentan con todo tipo de cosas De verdad Esta inmensidad De collares Están gigantes Imagínate portar eso No, no, no Es demasiado oro Es increíble Debes de tener Demasiado Yuyuyo Vamos a encontrar Como cabinas de teléfono Así estilo árabe No sé por qué Todos los estilos árabes Tienen como esa cosa Pero aquí Puedes llamar Y es funcional Mira me están ofreciendo ¿Están gigantes de teléfono? No, no Gracias ¿Por qué estás grabando? Están gigantes Para que ustedes No, estoy bien Gracias ¿Vieron? Le estaba ofreciendo algo Y ahorita no quería Llamar la atención Pero es que ellos no se dejen grabar y tuve una experiencia increíble, ya se las cuento. Bueno, la experiencia concesión que me metieron en un califón así como este, así medio macabrón, ya saben. Yo iba por una gorra según Gucci, obviamente pues hay mucha piratería de este lado de Dubái y bueno, son los que les digo que venden bastantes cosas piratas. Y me metieron en una tienda que estaba increíble, tenía Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, cualquier marca que te imagines. Buenísima, de verdad que las imitaciones están al nivel de Dubái. La verdad bastante costoso para ser pirata, pero bueno, comprando con los precios de Versace, con Louis Vuitton, era bastante barato, así que si quieren venir por algo fake aquí, un Gucci fake o algo así, pueden venir aquí al Zoco y alguien se les va a acercar, ni necesitan buscarlo, de verdad. Editando este video me di cuenta que no pude transmitir qué tan fuerte fue esta experiencia, ya que no expliqué muy bien el contexto, pero bueno, explicándolo mejor. Esta experiencia fue muy fuerte ya que los árabes tienen una forma muy peculiar de negociar. Esta manera de negociar que ellos tienen es que si tú te interesas en una cosa, no sé, yo me interesé en este dulce, tienes que verlo y te están negociando todo el tiempo para comprarlo y si no toman una actitud algo agresiva. En ese momento pues dije, imagínate, no compro nada, estoy encerrado, no hay nadie, soy un turista, y viendo tantas películas como la de Hostal, no sé si la han visto, fue muy extremo, ¿sabes? Porque ahí quién te va a encontrar, es realidad, estoy al otro lado del mundo. Y bueno, nada más quería explicar esa parte para que ustedes también vieran y supieran y si algún día llegan a ir, los árabes tienen ese sistema de negociación para que lo tengan muy en cuenta y ahora sí, continuamos con este video. Y bueno, ya recurrimos todo el Zoco del Oro, estuvo genial, de verdad. Ya habrán escuchado esa experiencia que les conté, que estuvo fuerte, loca, pero sí, de verdad que hasta ahorita me sigue palpitando el corazón de lo que acabo de vivir. Aquí me despido de ustedes, espero les haya encantado este video, espero hayan visto toda la excentricidad que hay aquí en Dubái, en el viejo Dubái también hay excentricidad, ¿por qué no? Y todas las cosas raras, como por ejemplo estas especias que tenemos de este lado, que se venden aquí en los Ocos de Dubái, así que nos vemos, espero les haya gustado mucho, apóyenme con un like, créanme que sería mucho apoyo para mí, suscríbanse al canal y nos vemos en un nuevo video que será muy muy pronto y esto ha sido todo por el día de hoy, así que nos vemos, chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!